Música 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 Preparados Dj Listo Pómbelo Música 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 Mira, que tú eres un canalla, ella falla, no cogí, no has visto, sino tus esperanzas en batalla ¿De qué viene la amenaza? Pues si tienes pinta, de una puta no hay nada Y ahora viene con la sudadera de gallito, yo te explico que eres un cazajas Pero mira, hermano, ¿sabes lo que pasa? Que viene, hermano, y tú eres una guarra Me hablas de que soy un niñito, tranquilo, porque soy conejo y me mandarlas Me dice que soy una puta guarra y se la traga entera, hermano, esta es la primera ¿Te das cuenta? Tu novia la ramera, me la apoyo siempre, la puta encimera ¿Te das cuenta? Tu novia la ramera, me la apoyo siempre, la puta encimera ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cómo se desarrolla? A ti nada renta, todo se arrulla Hermano, no me conjuntas, te mando el preso Ay, mira la ramera, ¿qué ha pasado? Ay, ay, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermano? Que me parece que tu rebrona ya se ha colapsado Ay, ¿qué ha pasado? ¿Sabes que me recuerdas a un puto crío? ¿Quieres que te explique? ¿Qué ha pasado? Que me has interrumpido, pero pronto te has ido Ahora lo que pasa es que te adivinaba la rima que es normal Si vengo hermano y yo soy un titán Que soy un crío, me parece fenomenal El trío al adulto le demuestra más confinista intelectual Que me adivinas la rima, puto gay Si pareces, Justin Timberley Dices que me adivinas la rima, prima Es lo que quieres, un prego de santo rey Y esto sigue Y tú me recuerdas a Justin Timber Si normal, iba aquí soy un chino Me recuerdas a Justin Timber, pero sea su mayor fácil Que te recuerdo al puto Justin Timber Bueno, le podemos llamar Belieber Y mira cómo tienes, todo lo que sigue La rima que te mata, en puto espinas libre Pero vengo hermano, y tú eres pequeño Vieres hacerlo del malo y del propio y del abuelo Con el primo subvenido, que yo la persigo claro Persigo la victoria y persigo a todos mis sueños No mereces, señala preparada Nada mereces, no mereces nada Háblate de mi estatura En la sepultura miré pa' abajo y no veía nada Pero tú eres idiota y eres un maricón Tú aquí ya explotas y yo vengo y tengo el don Tú eres un idiota y tú eres un cabrón Dile a tu padre que no te utilices como azota con el cinturón Que no me utilices como filipollas No te das cuenta que siempre de esa noia No la vuelves a adivinar chaval Porque te voy a ganar, ya te puedes ir pa' tu ciudad Bueno, estás de local y te gritas mucho Pero sabes qué pasa, que dan pena, memo Dan mucha pena, memo Que da igual que te grites, puedo con todo lo ajeno Si me gritan es porque doy nivel Ah, no como él No te das cuenta que no soy de aquí Gilipollas, vengo de fuera y así te voy a partir Última Pero él llega en cimera No da nivel, el toro no es la pena A ver si la pillas, acabas de rodillas Vienes de otra ciudad, no acabas de salir de las casparillas ¡Tiempo! Jurado, preparado Público, conmigo Tres, dos, uno ¡Ganan cimera!